Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Por qué mi perro da vueltas antes de acostarse? ¿Origen y cuándo preocuparse? Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! El comportamiento de los perros se caracteriza por una marcada actividad física y capaces de ser vivaces durante el día y parte de la noche. Aquí podrás saber a qué se debe la tardanza de tu perro para ir a dormir y las razones por las que da tantas vueltas antes de acostarse. Cuando ya es de noche y se acerca la hora de dormir, primero hacen sus necesidades, beben un poco de agua y comienzan a buscar algún juguete y se van a la cama de una vez o se echan cerca de ella. Además de ello, luego terminan de jugar y así agotan su energía por completo. Pueden rondar la casa o la zona cercana a su cama y luego que lo hayan hecho, se suben a la cama y dan algunas vueltas con el fin de poder ver quién anda cerca y así finalmente descansar. Pero, ¿cuál es la razón por la que los perros dan vuelta antes de echarse? Los motivos pueden ser muy diversos y son los siguientes. Por seguridad, un perro suele dar vueltas sobre su cama o espacio en un principio para identificar si el lugar es seguro. Es decir, que no esté ningún animal cerca o persona que le pueda hacer daño o a la que le tenga algún miedo para acomodarse. Por otra parte, las puertas antes de dormir que hace el perro sobre su cama se debe a que está acomodando la zona y haciendo que se adapte para él y tener una mayor comodidad. También, se ubicará de acuerdo al clima. Si está haciendo calor, colocará la nariz donde logre que le pegue aire fresco. Esto con el fin de mantenerse fresco y tranquilo. Pero si hace frío, dará la espalda en el sentido de que le llegue el aire, buscando con ello conservar el calor que es producto de su respiración. Ahora bien, al momento de ir a comprar una cama para tu mascota, necesitas tomar en cuenta algunos aspectos importantes que te van a ayudar a poder decidirte sobre cuál es la más apropiada. Debe ser elaborada con materiales resistentes y cómodos para tu cama. El tamaño será buscado de acuerdo a la proporción de la mascota. Preferiblemente, busca una que sea lavable e impermeable. Si deseas que traiga personalizaciones, debes hallar una que se adapte al gusto tuyo y del perro. No se recomienda comprar una cama tan grande. La forma la decides tú, según la comodidad y el espacio que le puedas brindar a tu cama. Se estima que alrededor de una cuarta o quinta vuelta, los perros se van a dormir, pero algunos darán tres, dos y media o menos, solo para observar su entorno y descansar tranquilos. Cuando el perro da muchas vueltas, se notará inquieto o no se va a acostar después de dar varias. Esto significa que debes estar muy pendiente porque algo le está sucediendo al camp. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a conocer sobre por qué mi perro da vueltas antes de acostarse. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima amigos!